Una nueva bomba de la Segunda Guerra Mundial fue descubierta en Berlín. Estos hallazgos siguen siendo relativamente frecuentes en Alemania, especialmente en la capital, que fue intensamente bombardeada por los aliados en esta contienda. Artificieros de las fuerzas de seguridad están ya trabajando en el lugar situado apenas a un kilómetro de la Cancillería y del Bundestag, Cámara Baja, y tratarán en primer lugar de neutralizar la bomba de unos 100 kilogramos. Los especialistas intentarán desmontar el detonador del artefacto. De no ser posible, contemplan la posibilidad de extraer la bomba para detonarla de forma controlada fuera de la ciudad, o en el peor de los casos, explosionarla donde está con los riesgos que conlleva. Más de 200 agentes de seguridad han acordonado la zona y desalojan a los vecinos de las viviendas más próximas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!